Antes de comenzar cualquier cosa, ¿por qué confías o para qué confías? ¿Desde cuándo es que has aprendido a confiar y desde cuándo también es que has aprendido a desconfiar? ¿Qué te queda más en tu vida? ¿La confianza o la desconfianza? ¿Te acuerdas cuando ganaste en la tiendita un, no sé, esas marcas de, nomás podrás comerse alguna, la que viene en la bolsa? ¿Te acuerdas cuando ganaste en la tiendita algún concurso, que ganaste la mejor calificación de tu salón y que te fue re bien, que tu mamá bien contenta, ay mira sacaste 9, no mamá 9.5. ¿Te acuerdas cuando te fue muy bien en la calificación, que te fue muy bien en alguna competencia deportiva? Bueno, ese es un buen referente como para comenzar a crear o hablar de creer en tu confianza, en tu seguridad, pero también te acuerdas de cuando tuviste algún problema, de cuando eras niño o niña, de que no acertaste en algún cuestionario, en algún examen, te resbalaste en el patio central de la escuela y a la fecha todo el mundo se acuerda, ay tú eres Lupita, Juanita, el que se cayó una vez, ay sí es cierto, sí me acuerdo de ti. ¿Te acuerdas de ese tipo de cosas? Pero bueno, lo importante no es que te acuerdes, lo que inciden en tu vida, en tu vida actual, cómo te has enganchado de esa crueldad para de alguna manera no motivarte a hacer cosas, a crear innovaciones en tu vida, entonces es que, no sabes que yo no, smilísimo para bailar, tengo dos piernas izquierdas y pues no, no puedo bailar, entonces pues no, y te acuerdas de cuando eras niño que tu mamá te metió al folklore, al ballet, etcétera, y que pues no dabas una, y te quedaste con esa idea, nunca te atreviste a luchar contra ese monstruo de las mil cabezas que es el creer en ti, pero también de cuando te has enganchado de las cosas positivas que te han ayudado a evolucionar. Tengo discapacidad visual, por si no te has dado cuenta, desde los cinco años por causa de un accidente, jugando con armas de cacería, me voy a parar porque fíjate que no alcanzo a leer mi puntuario, les pedí que pusieran la presentación de powerpoint, pero no lo alcanzo a ver por estar volteando a verlos a ustedes, entonces preferí traerme mi super puntuario. Tengo discapacidad visual desde los cinco años por causa de un accidente, como ya te comenté, jugando con armas de cacería con mi hermano, mi padre y unos amigos se fueron a cacería un viernes 5 de abril de 1992, dejan las armas cargadas y resulta que al siguiente día ellos tenían el plan de volverse a ir a cacería. Mi hermano y yo entramos a la bodega a las 3 de la tarde, el 6 de abril, y empezamos a jugar y de repente mi hermano me confundió con un conejo, me dispara y me dan ayuda de 76 municiones nada más. Me acuerdo que hace poco un médico me dice, oye ¿eres alérgico a algo? Le dije no, ¿no eres alérgico? No, bueno sí a las balas, no sé por qué, porque me generan cierta incomodidad. Entonces, me retiran 52 municiones en la primera operación, aún me quedan 24 municiones enterradas en el cerebro, municiones que no me van a poder quitar a menos de que haya un médico que diga, ay sí güey, déjate, abro el cerebro y te saco las balas y te los vuelvo a armar y tan tan, ¿no? Pues no, eso es imposible. Tan imposible que era el poder vivir. El primer reto más grande después de esto es darme cuenta que tengo una discapacidad. ¿Cómo le puedes explicar a un niño que va a tener discapacidad? Que días antes lo que él podía ver, ya no lo va a poder volver a ver. Lo que él podía apreciar con sus ojos, ya no lo va a poder volver a apreciar. Entonces, el primer reto fue ese, el aceptar que iba a vivir con una discapacidad. Luego, la familia. La familia no está acostumbrada a tratar con una persona con discapacidad. Entonces, te quieren empezar a resolver toda la vida, darte de comer, bañarte, vestirte y demás, ¿no? Entonces, aprendí a confiar en la persona que se me acercaba, que obviamente era la familia, y créeme que me daba mucha pena. Yo creo que nada más me bañaron como cuatro veces después del accidente y eso porque no me podía mover 100%. Pero me daba pena, imagínate que, ay, vente, vamos a bañarte, que te rinconean todo el espíritu. Dices, ay, no, o sea, déjame algo para la imaginación, ¿no? O sea, claro que hoy, claro que hoy no tengo mente sucia, tengo imaginación sexy, qué diferente. Bueno, total, empiezo a luchar contra ese paradigma de enseñarle a mi familia porque es una educación mutua. Yo como persona con discapacidad tengo que aprender a demostrarte que tengo la capacidad suficiente para ser independiente y ser autónomo. Entonces, tuve que enseñar a mi familia a que respetaran que yo podía bañarme, que yo podía vestirme, que yo podía comer solo. El primer avión que vi, me acuerdo, fue… tenía forma de cuchara, mi mamá lo manejaba. Entonces, tuve que aprender a eso, ¿no? A aceptar esa condición. Entonces, ya después me empecé a involucrar con los niños del barrio, un barrio muy fino, allá en Guadalajara, de presumirse. En ese barrio no existía el pavimento. Mis amiguitos, pues todos hijos de drogo adictos, madres solteras y bueno, un montón de cosas ahí que generaban una atmósfera, insisto, el mejor de mis barrios porque fue donde aprendí a creer en mi libertad. Estos niños me decían, oye, jugamos a la gallinita ciega y yo ya sabía que el papel me iba a tocar. Policías y ladrones, yo también sabía que iba a ser el policía, el más veraz. Entonces, siempre se paraban detrás de una piedra y me decían, aquí estoy. Entonces, yo llegaba corriendo y volaba siempre arriba de la piedra. Se paraban detrás de un poste y acá… ¿Cuántos dedos son acá? Todos, yo les decía, para no fallar. Entonces, gracias a esos juegos, a esa crueldad, aprendí. No se trata de que ames la herida, se trata de que esa herida la conviertas en lección, porque es la única manera en la que vas a transformarte y transformar tu vida y obviamente dejar una huella para el que viene detrás. Entonces, aprendí a creer en esa habilidad de poderme desplazar. Le perdí el miedo a las piedras, a los baches y demás. Posteriormente entró al colegio para personas con discapacidad visual. Y aquí era una onda muy indiferente, porque entonces los maestros eran ciegos y querían que todos los niños no corriéramos, no brincáramos, no nos colgáramos a los árboles. Entonces, de repente, Bernardo, vente para acá. Entonces, yo decía, ¿para allá? No, para acá. O no sé por dónde me señalaba el maestro, tampoco yo veía. Entonces, yo corría siempre en dirección que me conviniera. Mira, la primera vez que me regañaron, recuerdo que el maestro de la olla en ese entonces, en paz descanse y ojalá que sí descanse en paz. Porque, no, bueno, si conmigo no creo que fue mucha tranquilidad. Decía, me acuerdo que me regaña y me suelta todo un discurso, ¿no? Es que este colegio lo hicimos para que las personas con discapacidad… Yo en mi mente escuchaba como, a la cuenta de tres quedarás completamente dormido. Yo, la segunda vez que me llamó la atención, dije, bueno, este cuate es ciego, entonces no va a escuchar que me voy a salir descalzo, me voy a quitar los zapatos. Y bueno, él terminó su discurso y yo llevaba media hora afuera. Fue una maravilla. El castigo después ya no fue tanta maravilla, pero bueno. Aprendí a amar a mi discapacidad. Cuando amas lo que haces, te condenas al éxito, decía Facundo Cabral, yo creo lo mismo. Le perdí el miedo a la discapacidad. Y ¿sabes qué? Le perdí el miedo a la discapacidad en un momento muy importante. Cuando entro a la secundaria, fui la primera persona con discapacidad visual de este lugar. Y en este lugar, en la secundaria, los niños se reunían para irse de Micheladas al cine. Y se juntaban en el receso a ver ciertas revistas extrañas. A ver, la edad de la punzada. Ay, ¿qué están viendo? ¿Y cómo es? Sí, ¿no? Ya hay peligros en la vida. Entonces, pues ya como que el cuerpo demanda ciertas atenciones. Entonces, bueno, nunca me tomaban en cuenta. Y empiezo a buscar atención médica. Encontré un doctor en Estados Unidos, en el Hospital de Children, en Long Beach, California, que dijo que él me iba a operar. Hago el trámite para que me den la visa, la visa me la niegan. Y resulta que, pues, empiezo a buscar la alternativa ilegal. Me voy de ilegal a Estados Unidos. De hecho, conocí el estado de Sonora, el bello estado de Sonora en ese entonces. Porque me tocó cruzar de ilegal por el altar Sonora, ubica en ese pueblo. Bueno, me tocó ser ilegal. Me agarra migración. Y, pues, igual, ¿no? Me tratan como cualquier ilegal. Estaban asombrados los de migración. Decían que en toda la historia de Estados Unidos era el primer ilegal con discapacidad visual. Le dije, es que no vi lo que hacía. Te lo juro. I am blind. Gracias. La segunda vez, lo vuelvo a intentar, y en esta segunda vez nos asaltan, me navajean. Navajean a varios de mis amigos, mueren varios, desgraciadamente. En la cárcel, ya infectado por la herida, por no estar atendido. Me abrazo a mí y me pregunto cuál es mi discapacidad. Me di cuenta que mi discapacidad más grande era la aceptación. Ahí es donde decido romper esa burbuja que me había tragado de la sociedad, el miedo a la discapacidad. Me pregunté cuál era mi discapacidad. Yo soñaba en ese entonces, algún día, ser cantautor, soñaba... Tenía mi banda de rock en ese entonces, una banda de heavy metal. Me decían El Vampiro, por Ciego y Mamón. Tenía mi banda de heavy metal y yo soñaba algún día estar en algún escenario, como hoy estoy aquí frente a ti. Tenía la idea de algún día que la gente conociera mi música. Yo no sabía lo que la tecnología me iba a ayudar también. El poder... Ahora yo, por ejemplo, manejo mis redes sociales. Por cierto, ahí me puedes encontrar. Manejo mis redes sociales, mi página, mis correos electrónicos, mi Twitter. Me encanta tomar fotografía. Y esto nace a partir de retar esa discapacidad, aceptar mi discapacidad. Me pregunté cuál era mi discapacidad y me di cuenta que esa discapacidad es la emocional. Ahora me doy cuenta que confiar es darte cuenta que tienes herramientas para jugar en el mundo. Tus sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, el oído, los tenemos olvidados. Te invito a que confíes, a que te dejes de lado, a que arranques de tu vida esas heridas. Y esas heridas que tuviste en tu infancia, que a veces no te dejan avanzar, las conviertas en un reto que te deje avanzar hacia adelante, que te impulsen, que te ayuden a transformar tu mundo, tu camino. Y que sobre todo dejes huellas para los demás. En algún momento, ya casi para concluir, iba por la calle, me encontré a una persona con discapacidad visual que estaba pegándole a la banqueta y decía ¡Ayúdame a cruzar! ¡Es que estoy ciego! ¡Ayúdame a cruzar! ¡Estoy ciego! Me acerqué y lo ayudé a cruzar y me dice ¡Ay, señor! ¡Muchas gracias! Yo tenía 15 años, pero le hacía un bozarrón que cargó eso. Lo crucé en la calle y luego le digo ¡Mira, nada más no te vayas para allá porque de qué lado hay unas macetas! Yo ya me estampé ahí. Y le tocó con el brazo y cuando él siente mi bastón me dice ¡Ah! ¡Tú también estás ciego! Y bueno, me empezó a echar bronca, ¿no? Caigo a la conclusión de que a veces no estamos conscientes de nuestras herramientas, de nuestras habilidades. No estamos conscientes de lo grandes que podemos ser. Y sobre todo de lo mucho que podemos transformar. Gracias a mi discapacidad, pero sobre todo aceptar mi discapacidad emocional. Ojo, tenemos un solo lugar para vivir. Se llama cuerpo. Y cuando aceptas que tienes un solo lugar para vivir hay que protegerlo, hay que cuidarlo, defenderlo. Darte cuenta de todas las herramientas. Gracias a eso, he logrado sacar mi primer disco que se llamó Prófugo. Estoy preparando el siguiente que se llama Confía, precisamente. Gracias a Dios, gracias al apoyo de mucha gente que ha confiado en mí, que yo confío en ese sencillo gesto que me ayudas a cruzar la calle, en servirme el café, en acompañarme en el aeropuerto, en la calle, donde sea. Gracias a Confiar, he alcanzado grandes lugares y sigo avanzando y sigo aprendiendo. No quiero dejar de aprender, es una sed que me llena. Yo te invito a confiar, te invito a confiar ciegamente. Soy Bernardo Álvarez y esto es De Vida a Muerte. Gracias.